Vino Gómez, uno de los participantes de la interna del Partido Liberal de este fin de semana por la lista de su multisinto, ¿cómo lea? Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos saber cómo están llegando a la recta final de lo que es esta interna del día domingo. Bien, y sorprendido por la gana de participar de los colegios funcionarios, ya que yo ando en el sabino móvil, digo, recorriendo los barrios y partiendo la boleta, y con muy buena aceptación y la gana, como te digo, de participar en este acta democrático que hoy tenemos los liberales para votar. ¿Pudieron llegar a los barrios, a los asiliados liberales con el ministro de su sector? Sí, estamos llegando con un grupo organizado que tenemos dentro de la comisión. Estamos llegando a la hora de mediodía y a la tardecita, que es la hora que podemos salir en su trabajo y hacer esto. Y sí, están, como te digo yo, la gente, saben que los que nunca se afiliaron a otro partido, hoy siguen estando en el padrón y van a poder participar en este acto religionario, que son 2.900 colegionarios, y que en la cual nosotros les pedimos la mayor participación. ¿Únicamente votan afiliados? Únicamente votan afiliados, y por eso te digo, son todos esos colegionarios que inclusive, y nuevos que se dan afiliados, yo los de 400 en este último tiempo, así que para ello les pedimos la participación. Sabino, ¿con fiscales y todo el mecanismo para las elecciones? Sí, lo que hace a nuestro sector, nosotros ya tenemos los 11 fiscales que van a regir, van a hacer el control de los votos, tanto acá en la ciudad, que en la escuela 82, y en el campo. Lo más lamentable es encontrar dentro de lo que van a ser los presidentes de las mesas, gente de otros partidos, que ni siquiera son afiliados, pero bueno, lo principal es que haya un acto democrático y que participe en todos los liberales. ¿Habría el fin de otros partidos en las mesas? Sí, ya que en una de las listas, como te digo, nosotros somos una línea netamente independiente, no tenemos compromisos políticos, y nos encontramos con la sorpresa ahora que hay, como presidente de mesa, empleados municipales nuevos que pertenecen a Cambio Solidario, y como así también, en la recorrida, ver punteros de otros partidos políticos, de radicales, Cambio Solidario, Justicialista, repartiendo boletas, ¿no? No la mía, por eso que lo estoy diciendo, y bueno, y encontrarlo con esa sorpresa que los mismos por el regionalista hizo. Bueno, esperemos que la gente se acerque a votar entonces, en la escuela aquí correspondiente, y bueno, la invitación para los estudiados. Sí, nosotros tenemos una alternativa, es lo que quieren los afiliados, que seamos liberales independientes, sin compromiso político, y que en las próximas elecciones que haya que elegir nuestro funcionario, nuestro intendente, nuestro concejal, el partido liberal tenga su propio candidato, con la banderita, y que nos pase lo que nos pasó en el 2013, que no hubo la banderita en los cuatro oscuros. Muchas gracias. Gracias.